Y hay una estupidez que si cuando tú has perdido todo, perdiste tu casa, perdiste tu jubilación, perdiste tus ahorros, y estás ahí en la calle, y entonces yo vengo y te digo, oye, pero sé más austero. Bueno, claro, entonces como tú dices, sí, pues claro, tengo que ser más austero. ¿Qué es lo que han hecho en España? Pegarse un tiro. Y por primera vez en la historia España ha llegado a un punto en que la gente que muere por suicidio es más que la gente que muere por accidentes de tránsito. Ahora yo les pregunto, ¿esos suicidios son realmente suicidios o son asesinatos de un sistema económico perverso? Que se sustenta en una gigantesca estupidez. Y yo creo que esa es la respuesta. Y esta se origina, por supuesto, en la historia de cómo ha evolucionado esa cosa que se llama economía. Para comenzar, lo que llamamos economía ahora y lo que a ti te enseñan como economía en la universidad y a ti, en términos estrictos, no es economía. La economía la definió muy claramente ya Aristóteles en el primer capítulo de la política. Donde distingue dos conceptos, la oikonomía, la economía, y la crematística. La economía es cómo cuidar y conservar la casa. Y por casa te entiende la sociedad normalmente. Y crematística es el mecanismo de comprar, de adquirir. Y el segundo, según Aristóteles, tiene siempre que estar supeditado al primero. La oikonomía tiene que estar arriba y la crematística es absolutamente secundaria. Lo que tenemos hoy día es exactamente al revés. Lo que a ti te enseñan por economía es crematística, en términos aristotélicos. Porque todo se trata de dinero, de comprar, de invertir, de crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo es cuantitativo y todo en términos de dinero. O sea, es crematística pura. La economía fue asesinada. Pero esto se siguió vendiendo como economía. Ahora, esta teoría económica que a ustedes les enseñan es producto del siglo XIX, de fin del siglo XIX, de los neoclásicos, a los cuales, a mi juicio, les dio un tremendo complejo de inferioridad por no ser físicos. Era la época de adoración, de nuevo, de Newton, porque Newton ya era lo máximo, ¿no es cierto?, de la humanidad. Y entonces, claro, estos economistas, Jevons, Walras, Bentham, etcétera, estaban obsesionados de que, pucha, tenían que parecerse a Newton. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Porque, claro, efectivamente, nosotros tenemos que parecernos a Newton. Y era una obsesión. Y, claro, se desternillaron pensando, en fin, y qué sé yo, ¿qué hacemos? Y una cosa la tenían clara, que Newton había descubierto una ley natural fundamental, la ley de la gravedad, a través de la cual se podía explicar muchos aspectos del comportamiento del universo. Y esa era la gran contribución de Newton, por la ley de la gravedad, la gravitación universal, en fin, qué sé yo, una ley espectacular. Entonces, la preocupación de estos señores era que también tiene que haber una ley igualmente fundamental que explique el comportamiento humano, por favor. Puta, vamos buscando cuál es, por favor. Y, claro, se desternillaban ahí, bueno, pensando, qué sé yo. Hasta que una mañana, el señor Bentham, probablemente cuando se estaba afeitando, ¡Ah, lo tengo! Tengo. La ley fundamental es la utilidad, utility. Todos los seres humanos siempre se comportan con el propósito de maximizar su utilidad. Listo, miren, chicas, estamos igual que Newton. Acabó el problema. Ya está. Y, claro, y todos los demás, felices, pues, puta, qué bueno, sensacional, y llevo sin cuadros, fantástico, por fin no tenemos, estamos ya. Pero de repente a uno se le ocurrió y dice, oye, no, no, pero todavía queda un problemita. Todavía queda un problemita. ¿Cuál? Bueno, que Newton estableció, y hay unas ecuaciones matemáticas que definen perfectamente, ¿no es cierto?, la gravedad, y la gravedad se puede medir con absoluta precisión. Yo puedo establecer y medir claramente la relación gravitacional que hay entre dos cuerpos, en fin, y qué sé yo, está todo perfectamente resuelto. Entonces el tema de nosotros, ¿y cómo se mide el utility? Sí, pues, efectivamente, está cómo se mide el utility. Siguieron pensando, pues, como diablo. Y el mismo pentam, otra vez, una mañana, o una noche, qué sé yo, tate, lo tengo, ya. El utility se mide con un hedonómetro. Y se lo comunican a mí, oye, pero aquí es genial, bueno, pues, aquí es bueno, sí, pues, efectivamente, con un hedonómetro podemos ver cuán nivel de utilidad tienes tú. Ahora, el hecho de que, tanto, aquí en el entonces, hasta el día de hoy, nadie tiene la más remota idea de cómo funciona el hedonómetro y qué forma tiene el aparato, bueno, eso no tenía ninguna importancia. El hecho de que se consagró el hedonómetro y estaba en consecuencia resuelto el problema de la medición. Y ahora sí que somos igual que Newton. Entonces, ahora, para completar la cosa, todo esto tenemos que matematizarlo. Y métale matemática, mi chica, bueno, claro, mientras más matemática, claro, más empiezas a aparecer como, oye, ¿qué sabe este tipo por la flauta? porque ya nadie entiende nada, entonces te empiezas a transformar en un científico duro, pura matemática. Y es exactamente lo que hacen y ese es el momento en que Walras publica su famosa obra sobre la economía, los principios fundamentales de la economía, donde en una palabra dice textualmente, entre la economía y la física no hay ninguna diferencia. Ninguna. bueno, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurrió todo eso? Porque antes había ocurrido otra cosa que hay que relacionar y ahí está la belleza de las cosas que descubrimos con este largo diálogo de años. en la edad media la estructura social de toda la sociedad estaba determinada por Dios, por la voluntad de Dios. Vale decir que si tú eras pobre era porque Dios había decidido que tú tenías que ser pobre y si él era poderoso es porque Dios había decidido que él tenía que ser poderoso y eso era así y en consecuencia nadie protestaba y todo el mundo aceptaba. Tú aceptabas tu pobreza y éste gozaba su poder y nadie alegaba nada. Y eso dura hasta el siglo XVI. Nadie protestaba en la edad media nunca hubo levantamientos sociales contra la injusticia social no, no, porque Dios había dicho que la cosa era así y tú ni modo ya, chao. Pero de repente sucede que aparecen unos sujetos que después le ponemos el nombre de burgueses y la gente empieza a ver unos sujetos que no eran ricos y que se empiezan a ser ricos y empiezan a comerciar y viajan y en los Países Bajos y todo el norte de Alemania y empiezan a hacerse ricos pero ¿cómo estas chatas que no eran ricos ahora son ricos? ¿Qué pasó con Dios? entonces ya la gente no entiende y de hecho a esa altura se producen las primeras protestas que son los campesinos en Alemania en 1560 y claro cada vez empieza a haber más ricos que no eran ricos y Dios se muere y entonces claro para la gente que tenía poder que era importante la decisión de Dios pero ¿qué haces tú? Dios se murió y ahora te pueden quitar el poder ¿qué hacemos? para que siga habiendo una justificación de que siempre tiene que haber pobres ¿me entiendes tú? y de que el poder también es legítimo y ahí nace la economía mis queridos amigos la economía sustituye a Dios y en consecuencia se desarrolla como un lenguaje pseudo religioso dogmático no acepta discusiones y ustedes lo ven en la sala de clase la economía que se señala no hay debate no hay nada que debatir entonces surge esto como sustituto de Dios un mecanismo a través del cual uno puede seguir justificando de que es natural de que haya gente pobre y es natural que haya gente poderosa y claro eso genera todo este lenguaje que es un lenguaje que incluso genera que primero la gente en general no entiende y en consecuencia genera miedo y temor y además con todo este edificio matemático detrás que nadie entiende estos tipos saben pero mucho son feroces entonces ellos saben lo que hay que hacer y eso es lo que hay que hacer bueno y por increíble que parezca si ustedes lo observan eso es así hasta el día de hoy porque ese economista es el único que tiene acceso al poder al poder político al poder empresarial el economista es el que sabe pero sucede que obviamente ese mundo que construyeron los neoclásicos a fines del siglo XIX es un mundo completamente ilusorio está basado en modelos matemáticos y como muchas veces el modelo no funciona entonces ahí comienza el proceso de los economistas de generar una serie de trucos ¿no? para seguir pareciendo impecables frente a todo absurdo y entonces inventan cosas así como por ejemplo las externalidades sucede que yo ya he sido una política económica y por ahí me sucede un desastre en el medio ambiente y hay con los trabajadores no, no, no pero eso son externalidades eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo eso es responsabilidad de otros o sea el truco de las externalidades es rehuir a la responsabilidad de lo que yo provoco de manera de decir no, eso no lo provoque yo en consecuencia no es culpa mía que otro la arregle pero esto es la cosa ya y ahí comienzan los trucos y cuando de repente se le pregunta a la comunidad ¿cómo ve usted cuál va a ser la tendencia ¿no es cierto? de aquí al próximo año en los próximos dos o tres años la predicción económica claro ahí vamos al modelito de nuevo y aquí viene el otro invento genial de los economistas que dice mire lo que va a ocurrir es esto esto y esto y agregan una palabrita además en latín porque suena más científico ceteris paribus ceteris paribus quiere decir que esto va a ocurrir así y así siempre y cuando no ocurra ninguna cosa en ninguna otra parte eso es ceteris paribus entonces resulta que la predicción falló nada que ver ¿cuál es la respuesta del economista? bueno no es culpa mía que ceteris non paribus no tengo nada que ver ¿verdad? bueno entonces tienes el hedonómetro las externalidades el ceteris paribus y todo ¿me entiendes tú? para seguir pareciendo pero un científico impecable no no toda la economía fue así porque a lo largo de la economía hay muchos pensamientos económicos y otros totalmente distintos de lo que estamos diciendo y hubo pensadores que realmente plantearon cosas completamente distintas pero ocurre una cosa sistemáticamente en los últimos 300 años sistemáticamente siempre en todos los periodos la visión económica que termina siendo la dominante es la que favorece al poder y al dinero y las otras quedan debajo de la alfombra chao y gente notable como Sismondi y otros ¿no es cierto? que fundamentan la justicia debajo de la alfombra ese tipo se fregó de afuera el caso Sismondi uno de los que analizamos muy a fondo ¿no? y eso sistemáticamente y ahora lo mismo piensen ustedes en este siglo hubo un momento 20 años en que surge el keynesianismo Keynes era un hombre preocupado por el ser humano el empleo gracias a Keynes se resolvió la gran crisis del 29-30 ¿no es cierto? pero rápidamente no esto debajo de la alfombra después de eso ¿qué viene? el neoliberalismo ¿no es cierto? que estamos viviendo hoy día que vuelve a ser hijo fundamental de la economía neoclásica entonces hemos llegado a una situación tan absurda que tú estás en una universidad estudiando una disciplina del siglo XIX ¿no? del siglo XX hoy en día no tenemos física del siglo XIX no tenemos biología del siglo XIX no tenemos astrofísica del siglo XIX no tenemos antropología del siglo XIX no tenemos nada lo único que tenemos del siglo XIX es la economía entonces se supone que tú tienes que resolver problemas del siglo XXI con teorías del siglo XIX y que además son indiscutibles y son dogmáticas cuando yo estudié economía a fines de los 50 comienzos de los 60 no, a fines de los 50 claro en aquel entonces todavía había dos ramos que eran fundamentales en el currículum pero realmente fundamentales que eran historia económica y historia del pensamiento económico eso ya no están en ningún currículum ya no hay historia económica ni historia del pensamiento económico ¿para qué quieres saber lo que pasa si ya está el modelo definitivo para la eternidad? o sea ese nivel de arrogancia además ¿para quién quiere saber lo que hacían los idiotas de antes? no, ¿para qué? si ya ahora está todo resuelto entonces evidentemente eso termina generando una incoherencia profunda y lo que se está haciendo se están formando profesionales de una manera tal de que nunca van a entender el mundo real porque el mundo real para ellos es el modelo matemático y si ese modelo matemático no funciona no es porque el modelo está de malo sino que porque la realidad se trampa y la función de la realidad es adaptarse al modelo caramba y si no esa realidad no sirve chau punto ahora frente a esto desde luego uno dice bueno ¿qué podemos hacer? ¿no? ya la gente en general cada vez aunque no entienda economía sabe que bueno que esto no funciona tú ya no necesitas entender el modelo matemático para darte cuenta bueno esto no está funcionando porque a mí me está yendo pésimo ¿entiendes tú? y la experiencia de ustedes en Europa es clara en ese sentido bueno ¿qué se puede hacer? bueno obviamente lo que hay que hacer en primer lugar es enseñar una economía distinta que sea coherente con el mundo en que vivimos y que haga posible que ese economista entienda el mundo real había una vez un país que se llamaba Estados Unidos al cual evidentemente le dedicamos un capítulo a que se llama Estados Unidos un país en vías de subdesarrollo que es una nueva categoría países que se están subdesarrollando este había un país que se llamaba Estados Unidos que era la potencia industrial más grande del mundo vayan ahora no hay ninguna industria en Estados Unidos ni siquiera una escobilla de dientes bueno se fabrica en Estados Unidos se fabrica en China en Indonesia bueno qué sé yo ¿por qué? porque claro se descubrió esa cosa del outsourcing ¿no es cierto? yo mando mi empresa ahora para allá y ahí pago la vigésima parte bueno de lo que estoy pagando aquí de sueldo y fantástico y nosotros estudiamos concretamente el caso de los zapatos Nike Nike ¿no? fueron a Indonesia y ahí a través de subcontratistas en subterráneo horrible unas niñitas entre 12 y 14 años son las que hacen los zapatos se le paga 10 centavos de dólar la hora costo final del zapato 8 dólares 50 y se sigue vendiendo a 140 ¿qué significa esto? pucha que es buen negocio la pobreza pucha que es buen negocio la pobreza pucha que podemos ganar plata gracias a los pobres y en ese contexto tienen ustedes los organismos internacionales con grandes programas para la superación de la pobreza el Banco Mundial el Fondo Monetario y ahí les contaba ayer en Barcelona una anécdota a mí hace unos 7 años atrás cuando todavía era presidente del Banco Mundial James Wolfenson me invitó a que fuera al Banco Mundial con otros 6 economistas entre ellos estaba Marte Asen que después recibió el mal llamado premio Nobel de Economía para que opináramos sobre el nuevo proyecto que estaba desarrollando el Banco Mundial para la superación de la pobreza bueno llegamos ya estuvimos dos días reunidos entre los 7 y llegamos a un cierto consenso pero aparte del consenso cada uno tenía algunos aspectos que no encajaban en el consenso al tercer día nos juntamos con Wolfenson bueno le explicamos mira este es el consenso al que hemos llegado respecto al programa en fin esto es lo que nos parece etc y después cada uno dijo el aspecto suyo individual que no estaba dentro del consenso y cuando me tocó a mí yo le dije mire doctor Wolfenson a mí me parece que lo primero que hay que reconocer si se quiere hacer un plan mundial de superación de la pobreza es que si se supera la pobreza este modelo se colapsa este modelo necesita la pobreza para que te digo que bueno no estaba además de decir que nunca más me invitaron al banco mundial esa fue la última vez que fui y es así que vas a hacer ahora con la nique y todo demás si ya no hay más pobres se te colapsa el modelo pero todo está armado de tal manera y ha sido tan genial el aporte más genial de los economistas es como han podido disfrazar su mediocridad y su absurdez y seguir apareciendo importantes en eso han sido absolutamente genial y eso ya culmina al máximo cuando logran inventar un supuesto premio Nobel pues bueno puta madre la física la biología ¿no es cierto? y la economía pues o sea estamos otra vez pues bueno Newton y yo estamos iguales ¿no es verdad? claro ahora otra vez truco de publicidad pues bueno porque resulta que el premio Nobel de economía no existe lo que existe es un premio del Banco Real de Suecia premio de economía del Banco Real de Suecia en memoria de Alfred Nobel podrían haberle puesto en memoria de Adam Smith porque por último Alfred Nobel no tenía nada que ver en el baile pero claro yo le pongo el nombre Nobel pues de izquierda igual que los otros y entonces además claro presiona al Banco para que ese premio lo entregue en el mismo día que entregan los demás resultado premio Nobel de economía no existe pero la imagen en el público es que si existe lo cual una vez más refuerza la solidez de la ciencia económica ciencia que no existe piensen ustedes si la economía fuese una ciencia y en consecuencia los economistas fuesen científicos obviamente un científico se comporta como científico ¿y cómo se comporta un científico cuando una tesis determinada que no está en el trabajo se demuestra que no funciona ¿qué es lo que hace el científico? como loco inmediatamente vuelven a investigar para descubrir ¿cuál es la otra? esta no sirve se bota a la basura se acabó bueno eso es exactamente lo que el economista no hace la cosa revienta una y otra vez y se insiste en lo mismo o sea es el comportamiento más perfectamente anticientífico que puede haber ahora ahora quedó demostrado desde el 2008 ¿no es cierto? de que este modelo es un desastre y ¿qué es lo que han hecho? insistir en el modelo con más fuerza todavía y los resultados bueno ustedes los han vivido y los siguen viviendo y los seguirán viviendo porque esto esto no ha terminado va a venir otra mucho más grande todavía y esto que ocurrió en octubre del 2008 una semana antes ningún economista se dio cuenta que venía pero el tipo que vendía la verdura en la esquina tenía perfectamente claro que se venía la cosa y la dueña de casa tenía perfectamente claro mira aquí se viene un despelote pero el economista no incluso 15 días antes el presidente de la FED en Estados Unidos dice que la economía estaba sensacional que no había ningún problema bueno 15 días y a eso se agrega esa arrogancia impresionante y al respecto quiero leerles a ustedes un parrafito que tengo aquí que resume todo lo que estoy diciendo cuando Icaria decidió hacer la traducción del libro que por cierto es una traducción extraordinaria yo ya lo felicité públicamente en Barcelona y lo vuelvo a hacer porque esta es una de las editoriales en ese sentido más serias y más profesionales que encontró en mi vida me pidió Ana que escribiera una paginita para la edición española cosa que hice y en el momento que estaba escribiéndola ocurre esto que lo escribí aquí a la incapacidad de comprender el mundo real hay que agregar la notable arrogancia de los economistas convencionales en el momento de escribir estos comentarios me encuentro con un artículo que analiza un libro recientemente editado por el profesor español Ignacio Palacios Huerta este tenía el diario encima de mi escritorio y me encuentro eso justo cuando estaba escribiendo el articulista manifiesta que es cierto que esta profesión la economía no previó la crisis financiera pero aún así el editor escribe en la introducción que cito los economistas saben más sobre las leyes de las interacciones humanas y han reflexionado más profundamente sobre ellas y con mejores métodos que cualquier otro ser humano fin de cita el señor Ignacio Palacios Huerta profesor español espero que no sea profesor tuyo entonces eso agrego yo es bueno saber que la filosofía el derecho la psicología la sociología la antropología la medicina y tantas otras están de más ¿para qué recurrir a ellas si basta con preguntarle a un economista? no conozco ninguna otra ciencia en que quienes forman parte de ellas hayan jamás en la historia llegado a esos niveles de arrogancia piensen ustedes en la historia de la física no había nada más sólido ¿no es cierto? que esa física newtoniana sin embargo llega un momento ¿no es cierto? a comienzos del siglo XX donde un señor Max Planck el más grande físico alemano de los más grandes del mundo ¿no es cierto? de repente se da cuenta fíjate que aquí hay algo que no es así y los físicos son capaces de sobrevivir al derrumbe de todo el edificio de la física clásica y aceptan que el edificio se derrumbe con pena todo lo que ustedes quieran pero dicen bueno no bajo este edificio hay otra cosa que tenemos que descubrir claro y llega la física cuántica y esa maravillosa física hace 90 años que nos está diciendo que el mundo no es como nosotros creemos que es y lo notable es que ese mensaje que ya tiene 90 años todavía no le ha llegado a la economía o en el correo que va lento ¿no? porque ¿qué es lo que revela ese nuevo mensaje? que dice que el mundo no es como creemos que es la materia no está hecha de materia ¿no? las cosas cristalizan como resultado de la observación como resultado de la conciencia humana si yo observo un fenómeno subatómico ese fenómeno ocurre solamente porque lo estoy observando si no lo estoy observando no ocurre o sea yo soy creador de la realidad ¿no? vale decir que el observador y lo observado son un solo ente absolutamente inseparable o sea ese mundo cartesiano o sea ese mundo cartesiano de las partes y todo se acabó o sea el mundo no es mecánico como se pensó y como lo decía la física newtoniana el mundo es orgánico en un mundo mecánico ustedes tienen sistemas con partes y los pueden deshacer como decía Descartes saco todas las partes lo bebe después lo armo de nuevo y ahí ya entendí la cosa en el mundo orgánico los sistemas no tienen partes sino que tienen participantes en que todos son igualmente importantes y son absolutamente inseparables nosotros ya no podemos hablar de la naturaleza sin hablar de nosotros mismos porque somos eso y ella es nosotros y esto se relaciona muy bellamente con las antiguas sabidurías que siempre uno vuelve a encontrar en las culturas tradicionales ¿no? la cultura Zulu y Shota de Sudáfrica el precioso concepto del Ubuntu Ubuntu quiere decir yo soy porque tú eres nosotros somos porque ellos son ¿qué significa? de que todo está relacionado y que nada puede ser si no es por el conjunto ¿y qué dice la economía convencional? somos puros individuos cada uno maximiza su utilidad ¿no? y eso es y no hay más y va tan lejos y lo encontrarán en un libro de texto de introducción a la economía que en ese mundo de la economía neoclásica la solidaridad es un acto irracional es un acto irracional lo racional es maximizar tu utilidad la solidaridad es irracional bueno y en un mundo orgánico todo es cooperación cada participante coopera con el otro participante no es verdad todo está unido con todo y eso ya experimentalmente lo ha demostrado la física cuántica y ese mensaje bueno frente a eso la economía se mantiene absolutamente esterilizada e incólume el mensaje no ha llegado ya dije los principios con una nueva economía y ahora ¿qué es lo que hay que hacer? lo que hay que hacer lo tienes que hacer tú y tú no podemos esperar ni pretender un cambio si no cambia la universidad a mi juicio en esta circunstancia la institución de mayor responsabilidad en el mundo en este momento es la universidad y en la medida que la universidad no sea capaz de cambiar y reestructurar la enseñanza de la economía ¿no? no hay esperanza y la única manera de lograr eso es a través de la presión de usted esto ya empezó ¿no es cierto? con la economía postautística empezaron los muchachos en Francia se extendió a Cambridge etcétera incluso llegó a Harvard ¿no? donde ocurrió una cosa a mi juicio notable en la supuestamente mejor universidad del mundo para que ustedes vean la mediocridad que puede haber en una supuesta mejor universidad del mundo donde la introducción a la economía la enseña al señor Mankiff seguramente es el mismo libro de texto que tienen ustedes que es el libro de texto más tóxico que yo he visto en mi vida ¿no es cierto? fíjense ustedes los que no lo conocen es un libro que comienza en el primer capítulo una persona racional piensa en el margen y estos son los 10 principios ¡pum! y ese ladrillo se lo tiran encima al muchacho ¿no? en ninguna parte dice ¿de dónde salieron esos 10 principios? ¿no es cierto? de producto de qué investigación ¿no es cierto? de qué evidencia empírica no, 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 nada el ser racional es este y le tiran el ladrillo a un chico de 19 años y eso es una verdad absoluta entonces claro un chico no quiere parecer irracional entonces ya comienza a ser domesticado al entrar la clase número 1 de Economics 101 ya le tiraron el ladrillazo y enseguida vienen todos los cuentos de hadas ¿no es cierto? de la mano invisible bueno y todas esas macanas ¿me entiendes tú? propias de economistas que además nunca leyeron a Adam Smith este y entonces todo es dogmático no se puede discutir bueno eso hay que acabarlo ¿y qué es lo que ocurrió en Harvard? que se dieron cuenta los muchachos que decían no queremos más la clase de Mankey porque queremos una clase paralela los que quieran tener otro profesor que sea crítico y donde haya debate y podamos ver otras ideas y podamos discutir en fin que se yo entonces pidieron que hicieran una cátedra paralela bueno le propusieron al profesor no les gustó bueno finalmente se la dieron al profesor Steven Marglin muy amigo mío gran economista y crítico el profesor de Harvard desde luego y él montó la cátedra paralela que es una cátedra de análisis económico crítico ¿qué creen ustedes que pasa en Harvard? los estudiantes que toman el curso de Mankey tienen crédito los que toman el de Marilyn no tienen crédito o sea lo tomas por puro gusto y así todo tiene una buena cantidad de estudiantes y eso en una universidad como Harvard entonces eso solo se puede superar con la presión de los propios estudiantes no queremos más esto queremos que nos enseñen una economía que tenga que ver con el mundo real y terminemos con todas estas faramallas y todos estos trucos y todas estas tonterías y los hedonómetros y todas esas vainas y entendamos que las personas son personas que funcionan con sentimientos con pasiones con dolores con amores etcétera etcétera si ustedes me dijieran que yo diga en una frase la característica fundamental del mundo de la evolución del punto de evolución a que hemos llegado yo diría que hemos llegado a un punto en que sabemos mucho sabemos muchísimo pero comprendemos muy poco y saber y comprender son dos cosas muy distintas tú puedes haber estudiado todo lo que se puede estudiar desde una visión teológica antropológica sociológica biológica y hasta bioquímica todo lo que tú quieras sobre un fenómeno humano que se llama amor como lo hizo Erich Fromm el resultado va a ser que tú vas a saber todo lo que se puede saber sobre el amor ¿si? pero nunca vas a comprender el amor a menos que te enamore ¿te das cuenta? ¿qué significa entonces? que yo solo puedo comprender aquello de lo cual me hago parte aquello de lo que soy parte si no soy parte de puedo tener información pero no voy a comprender mientras sigamos yo estoy aquí por allá afuera está la naturaleza dice no señor yo soy la naturaleza y la naturaleza es yo ¿cierto? allá están los pobres no señor todos somos pobres todos somos buenos todos somos malos somos una cosa estamos totalmente integrados y en la medida que no logremos esa integración no vamos a comprender y a mi juicio lo que hoy día necesita el mundo frente a todo este desastre no es saber más sino que empezar a comprender comprender el dolor de esa persona que se pegó el tiro no me sirve la estadística mire fueron tantos no yo quiero sentirlo ¿qué pasó? entonces en el momento que seamos capaces de comprender bueno ahí cambia el mundo y ustedes están siendo educados de manera sistemática para que no comprendan sino que solamente acumulen conocimiento y además todavía conocimientos ilusorios ¿qué pasó?